Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar el día de hoy acerca de presencia de espuma en la orina. Sí, presencia de espuma en la orina. Puede ser un síntoma de diferentes condiciones de salud, de diferentes problemas. Padecimientos. Puede ser que haya proteínas en la orina. La presencia de una cantidad anormalmente alta de proteínas en la orina, que se conoce como proteinuria, puede hacer que la orina tenga una apariencia espumosa. Esto puede ser un signo de enfermedades renales o problemas de filtración renal. Ahí hay un problema que hay que resolver. Así nos avisa el organismo a través de signos y síntomas cuando algo está incorrecto. Pudiera ser deshidratación. Cuando uno está deshidratado, la concentración de sales y proteínas en la orina aumenta. Eso puede causar espuma. Hay que descartar. Pudiera ser una infección del tracto urinario. Las infecciones del tracto urinario pueden causar espuma en la orina. A que se debe a la presencia de glóbulos blancos y también de otras células inflamatorias. Eso es lo que provoca espuma en la orina. Pudiera ser una nefritis. Una inflamación de los riñones, que así se llama. Nefritis. Eso puede causar proteinuria y por lo tanto espuma en la orina. Puede ser que la persona esté padeciendo de diabetes. En personas con diabetes mal controlada, la presencia de azúcar en la orina puede contribuir a la formación de la espuma. Bien, hay que ver síntomas y signos del padecimiento. Hay dolor o molestia al orinar. Porque en casos de infección del tracto urinario, se puede experimentar dolor, ardor o molestias al orinar. Hay cambios en la frecuencia urinaria. Esto puede incluir orinar con más frecuencia de lo habitual o una sensación de urgencia para orinar. Cuando vemos a la persona que va, no caminando, va corriendo directamente al sanitario. Bueno, a eso se le llama sensación de urgencia para orinar. Y esto ocurre en esta situación, en este padecimiento. Este signo, ¿no? Lo estamos manejando como un signo. Porque es espuma que vemos en nuestra orina. En ocasiones hay sangre en la orina. La presencia de sangre en la orina, que llamamos hematuria, puede acompañar la espuma en casos de una enfermedad renal o de alguna infección. Otro signo es la hinchazón. En casos de enfermedad renal como nefritis, hay hinchazón en la cara, en las piernas o el abdomen. Es un signo adicional cuando estamos hinchados. O bien cuando padecemos fatiga. Esa fatiga inexplicable puede ser un síntoma de enfermedad renal o otras afecciones que pueden estar subyacían. Hay cambios en el color o la cantidad de orina. La orina puede tener un color anormalmente oscuro o una apariencia turbia en ciertos casos. Estamos platicando de cuando hay espuma en la orina, no se pierda. A veces hay dolor lumbar. En enfermedades renales o en el caso de la nefritis, se puede experimentar dolor en la parte baja de la espalda, en el área de los riñones, área lumbar. Más síntomas, claro. Hay más síntomas. Síntomas adicionales que pueden estar relacionados con la presencia de espuma en la orina. Se pueden presentar náuseas y vómitos en enfermedades renales avanzadas o en casos de desequilibrios metabólicos graves, como pudiera ser la cetoacidosis diabética. Es posible que la persona experimente náuseas, experimente vómitos. Se percibe una picazón en la piel. La acumulación de toxinas en el cuerpo debido a problemas renales puede causar picazón en la piel, especialmente en áreas como las manos y los pies. Hay presencia de presión arterial alta. En enfermedades renales crónicas puede conducirnos a la hipertensión arterial, lo que puede causar síntomas como dolor de cabeza, visión borrosa e incluso dificultad para respirar. Presencia de hematomas o sangrado fácil. Si hay algunas situaciones donde hay padecimientos subyacentes, pues causan espuma en la orina, como la enfermedad renal crónica o los trastornos de coagulación. Eso puede provocar hematomas o sangrado fácilmente. La persona también, cuando hay espuma en la orina, pudiera deberse a cualquiera de estos padecimientos que estamos enumerando. Pero también hay algo que a simple vista se distingue cuando hay cambios en el peso corporal. La retención de líquidos debido a problemas renales puede provocar un aumento repentino de peso. O sea, se hincha la persona. O su aliento es con olor a acetona. Ese solvente que se utiliza para quitarse el nariz de las uñas tiene un olor muy especial, molesto. En caso de cetoacidosis diabética, el aliento puede tener un olor similar al de la acetona. Es dulce, es afrutado, es ese tipo de olor. La persona también tiene dificultad para concentrarse. O sea, se confunde mucho. Se debe a la acumulación de toxinas en el cuerpo por problemas renales. Y estos problemas renales pueden afectar la función cerebral. Entonces, hay dificultad para concentrarse. Hay confusión o hay cambios en el estado mental. Vamos a ver las causas. Muy importante para determinar qué tipo de estrategia vamos a seguir a través de las causas. Ya entendimos lo que son los síntomas y signos. Ahora vamos a buscar las causas. Decíamos que puede ser proteinuria. O sea, la presencia de una cantidad anormalmente alta de proteínas en la orina. Es una de las causas más comunes de espuma en la orina. Esto puede ser causado por una serie de condiciones. O sea, cuando la persona tiene alguna enfermedad renal o diabetes o la presión alta, lo que llaman hipertensión. O bien puede ser una infección urinaria. Puede ser una enfermedad renal. Las enfermedades renales que afectan los riñones, como la enfermedad renal crónica, la nefritis. O bien también puede ser cálculos renales. Esto provoca filtración de proteínas en la orina. Lo que resulta ya a la vista como espuma. Otra causa puede ser una infección del tracto urinario. Infecciones del tracto urinario pueden irritar la vejiga, irritar la uretra. Y eso provoca espuma en la orina. Diabetes, sí hay que hablar de la diabetes también. Sobre todo en personas con diabetes mal controlada. Las personas pueden experimentar proteinuria. Exceso de proteína en la orina. Y ya se debe a un daño renal. ¿A qué se debe el daño renal? Pues a niveles elevados de azúcar en la sangre. Y ahí lo vemos, ¿no? Resulta en espuma en la orina. Consumo excesivo de proteínas también hay que tomarlo en consideración. Una dieta rica, ¿no? En proteínas puede conducir. Pero este es un aumento temporal, ¿no? De la cantidad de proteínas en la orina. Eso causa espuma. Muy importante este tipo de observaciones, ¿no? Porque a veces puede ser una lesión renal aguda. ¿A qué se puede deber una lesión renal aguda? Pues a golpes, ¿no? A traumatismos, a caídas. Cuando uno se golpea, ¿qué? A los riñones. Pero también puede ser una insuficiencia cardíaca. Puede deberse a ciertos medicamentos. Como efecto secundario, algunos medicamentos pueden causar alguna lesión repentina en los riñones. Esto resulta en la excreción de proteínas. Y por lo tanto, en la presencia de espuma en la orina. La fiebre también. Cuando hay fiebre alta. Cuando se padece algo y tenemos fiebre. Pues en caso de fiebre alta, especialmente cuando está asociada la fiebre con infecciones. O inflamación. O deshidratación. O el estrés también. También figura. Contribuye a la presencia de espuma en la orina. Ahora, mencionamos que ciertos medicamentos, ¿no? Como los que utilizan para tratar la presión arterial. Sí, la presión arterial alta. Pueden causar proteinuria. Por lo tanto, espuma en la orina. Como un efecto secundario. Hay que descartar. Veamos si no atendemos el padecimiento. ¿Qué disturbios puede ocasionarse en nuestro organismo? Complicaciones renales, por supuesto. Porque en muchos casos, la espuma en la orina es un signo de problemas en los riñones. Y si no se tratan adecuadamente, estas condiciones pueden progresar y pueden provocar daño renal crónico o bien insuficiencia renal. Es una complicación por no atendernos el daño que está causando. También se manifiestan infecciones del tracto urinario muy recurrentes. Si la espuma de la orina está relacionada con infecciones del tracto urinario, puede haber un riesgo aumentado de infecciones recurrentes. Especialmente si la causa subyacente no se trata adecuadamente. Incluso puede haber tendencia a enfermedades cardiovasculares. Porque algunas condiciones que causan espuma en la orina, como la proteinuria y la hipertensión arterial, pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. ¿Qué pueden incluir? A la enfermedad cardíaca coronaria o algún accidente cerebrovascular. Efectivamente, hay un deterioro de la calidad de vida. Si no atendemos el padecimiento. ¿Cuál es el padecimiento? En este caso lo detectamos a través de un signo espuma en la orina. Entonces, la presencia de síntomas como la espuma en la orina, puede afectar la calidad de vida de una persona. Porque le causa estrés, le causa ansiedad y claro, preocupación sobre su salud. Eso lo pone nervioso. Lo agita. Bueno, vamos al corte. Regresamos. Bien, continuamos. Entonces, estamos platicando acerca de, pues cuando vemos espuma en nuestra orina, ¿no? ¿Qué significa, no? ¿Qué mensaje nos está enviando nuestro organismo? Pues sí, es una alteración, ¿no? Hay que ubicarla. Hay que ver qué tipo de síntomas y signos se presentan para analizar. ¿Qué subyace, no? Entonces, pues, básicamente no queremos que más adelante nuestra situación empeore. Tenemos que atenderlo, pues, de pronto, no hay que contener el padecimiento. De lo contrario, pues va a haber daños, ¿no? Puede haber un daño renal progresivo. ¿Por qué razón? Porque muchas de las condiciones que causan espuma en la orina están relacionadas con problemas renales, como la enfermedad renal crónica, como infecciones en el tracto urinario recurrente. En todas estas condiciones, si no se tratan, pueden provocar un deterioro progresivo de la función renal. Eventualmente nos puede llevar a la insuficiencia renal. No solamente puede haber consecuencias en lo que es el sistema urinario, sino puede haber también complicaciones en el sistema cardiovascular. Porque se presenta un mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares. Sí, tan solo por la presencia de espuma en la orina, que no se resuelve, no lo atendemos. ¿Por qué razón? Porque cuando hay presencia de espuma en la orina, está asociada con proteinuria. O sea, ya hay un daño renal, está dejando pasar proteína. Entonces, cuando ya deja pasar proteína, pues ya hay un deterioro, que más adelante, si no la atendemos, se convierte en daño. Aparte de la presión arterial alta, sabemos que está relacionada con el sistema nervioso, pero con el sistema cardiovascular también. También nos puede poner en riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. ¿Como cuáles? Como la enfermedad cardíaca coronaria, la enfermedad cerebrovascular o enfermedad arterial periférica. Hay un deterioro de la calidad de vida. Hay que estar muy atentos a esto. Hay una mayor susceptibilidad a infecciones. Si la espuma en la orina está asociada con infecciones del tracto urinario, pues nos compromete también el sistema inmunológico, porque no tratar adecuadamente estas condiciones aumenta el riesgo de infecciones graves, entonces de complicaciones que están relacionadas. Tenemos que participar, ¿no? Para resolver, no nada más el tratamiento y ya. Uno también tiene que participar. Por ejemplo, mantener una dieta saludable, una dieta equilibrada. Sabes que una dieta equilibrada es aquella que incluye una variedad de frutas, de verduras, de granos integrales, proteínas magras. Hay que limitar la ingesta de sodio, o sea, de sal y alimentos procesados. Hay que evitarlos. Porque esto de la sal y los alimentos procesados, cuando nos excedemos, aumenta la presión arterial. Eso afecta negativamente la salud renal. También hay que controlar la ingesta de proteínas. Si uno tiene problemas renales o proteinuria, es posible, ¿no? Necesario a veces. Limitar el consumo de proteínas, especialmente si provienen de fuentes animales. Hay que mantener nuestro peso a niveles saludables. Mantener un peso corporal saludable puede ayudar a reducir la carga sobre los riñones. Eso mejora la salud en general. Hay que mantenerse bien hidratado. Beber suficientes líquidos durante el día para mantener una buena hidratación. El agua claro es la mejor opción, sin duda. Otras cosas, sin duda. Otras cosas no están aprobadas por las personas que conocen el tema. También hay que evitar la formación de cálculos renales hidratándonos. Igual, la hidratación no sirve para reducir el riesgo de infecciones del tracto urinario. Hay que evitar el tabaco, ¿no? El tabaquismo puede dañar los vasos sanguíneos y empeorar la función renal. Sí hay que considerar dejar de fumar y buscar ayuda para este punto si es necesario. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver cómo resolver, cómo atender, qué fórmula vamos a necesitar, con qué plantas, con qué suplementos. Está con nosotros el maestro Gregorio Rodríguez. Tiene, en verdad, un profundo conocimiento de la sabiduría ancestral, también de la herbolaria tradicional. Sí, es una luz en la oscuridad del desconocimiento. Comparte secretos de las plantas medicinales. Nos transmite su herencia herbolaria de generaciones pasadas. Puente entre el pasado y el presente. Y a las personas que buscan sanar el cuerpo, también el alma, con la pureza de la naturaleza, está con nosotros. Adelante, bienvenido, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buena tarde, maestro. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a platicar acerca de una planta fascinante. Una planta milenaria, el equiceto. Es una planta que ha estado en la Tierra, imagínese usted, desde hace más de 300 millones de años. Y que ha sido testigo de la evolución de nuestro planeta. Y sigue siendo, hoy en día, un aliado en la medicina tradicional. Quiero compartir con ustedes que esta planta, cómo es que esta planta, no sólo ha sobrevivido a través de las eras, adaptándose a innumerables cambios. Sino también, cómo ha contribuido con el bienestar humano por sus propiedades. Imagínese usted que es una planta tan nutritiva, tan rica en minerales, que incluso se utiliza para fortalecer el sistema óseo. Fortalece sus huesos, cabello y uñas. Y también se ha utilizado de manera tradicional como un diurético natural. Descubramos juntos cómo los secretos de esta planta milenaria es importante para nuestras tradiciones y también para nuestra salud. Por todo lo platicado, es esencial mencionar que el X-Z nos brinda una terapia de lavado de vías urinarias extraordinario. Incluyendo mencionar que al limpiar las vías urinarias, al despejarlas, eliminar bacterias, eliminar inflamación que a veces hay en el tracto urinario, nos va a ayudar a prevenir la formación de cálculos renales. Incluso el X-Z se usa como tratamiento para ayudar a disolver pequeñas piedras en el riñón, lo que comúnmente se conoce como litiasis urinarias o como arenilla en los riñones, ¿verdad? Más coloquialmente. También es importante que los pacientes que sufren recurrentemente de infecciones en el tracto urinario, tomen el té, el cocimiento del X-Z, gracias a que éste va a aliviar la irritación que haya. Por ejemplo, hay pacientes que tienen irritación en la vejiga, ya lo mencionaste. Aumenta la frecuencia urinaria, van corriendo al baño, hay molestia y ardor. En estos casos es importante tomar el X-Z. También es importante, por ejemplo, en aquellos varones que sufren del síndrome del dolor pélvico, también conocido o relacionado con la prostatitis, ¿sí? También cuando la próstata se encuentra inflamada o existe un crecimiento en la próstata, hay problemas en vías urinarias, hay aumento en la frecuencia urinaria, hay sufrimiento que se puede aliviar fácilmente, pues apoyándonos de este aliado que es el X-Z. También es importante, pues mencionar que es una planta que se utiliza para la salud del cuerpo en general. Por ejemplo, en edemas postraumáticos llaman, cuando hay hinchazón, después de un golpe, de una lesión, y la persona pues sufre de ese abultamiento, se dice acumulamiento de líquido, acompañado de dolor, de enrojecimiento, acompañado también de dificultad para moverse, de rigidez. Para eso también se utiliza prevención de edemas, se utiliza el X-Z. Importante también para aquellas personas que sufren de úlceras tórpidas, es decir, de aquellas úlceras que son de lenta o hay falta de curación, sí, se mantienen abiertas. Pueden estar así días, meses, incluso años. Entonces vamos a utilizar el cocimiento del X-Z, perfecto, tanto de manera externa, para ayudar a cerrar este tipo de úlceras crónicas, por decirlo de esta manera, y también vamos a tomar el tratamiento como un té. Ahora, este tipo de úlceras también se caracteriza porque frecuentemente puede haber infección. Hay que recordar que una herida abierta, pues es un foco de infección. Es una herida expuesta a las bacterias. Muchas veces, estas heridas también, pues tienen tejido muerto. Entonces, por eso también nos cierra, porque hay una dificultad. Incluso el tejido está produciendo un exceso de líquido, y eso pues mantiene la herida húmeda y es de difícil cicatrización. El X-Z tiene una acción terapéutica cicatrizante muy confiable. También, por otra parte, el X-Z nos va a servir para desintoxicar el cuerpo. Para todas aquellas personas que estén buscando un tratamiento para atender el sobrepeso, es muy importante, ya que nos ayuda a eliminar el exceso de líquidos del cuerpo. Y como mencionaste, que muchas veces viene un aumento en el peso corporal, pues de golpe, porque la persona está acumulando líquidos. Y eso pues no es beneficioso de ninguna manera. Para esto vamos a tomar el X-Z. Bueno, pues también cabe mencionar que aquellas personas que sufren de alguna lesión, por ejemplo de una fractura, se pueden beneficiar del alto contenido en silicio del X-Z para favorecer la consolidación en fracturas. ¿De acuerdo? Muy importante también que sepamos que el X-Z pues contiene sales minerales, principalmente contiene potasio, contiene magnesio y contiene calcio. De esta manera podemos utilizar el té también como un poderoso hidratante para el cuerpo. Entonces, se dice que está en una acción remineralizante. Es importante para que el cuerpo se mantenga bien hidratado y usted tenga energía. No tenga fatiga, pues. A limpiar la sangre también nos va a ayudar en el caso de los diabéticos. Cuando tienen demasiada glucosa en la sangre, cuando está alta la glucosa en la sangre, también podemos aprovechar el X-Z. Muy importante mencionar y por último, que en la medicina tradicional china se utiliza para combatir problemas del hígado. Está bien indicado para personas que sufren del hígado, personas que tienen inflamación hepática, precisamente para apoyar a disminuir la fiebre que se presenta en este problema, el dolor, la inflamación, está muy bien indicado el tratamiento con X-Z. Adelante, maestro. Vamos al cuarto y regresamos. Bien, continuamos. Así ya te atiendes prontamente con un recurso muy bondadoso, que es las plantas medicinales y los suplementos. Hacemos tu fórmula para que de una vez resuelvas, atiendas, ese padecimiento, ese problema, ¿no? Que no has podido resolver hasta la fecha, pero que bueno, aquí estamos para apoyarte con muchísimo gusto haciendo tu fórmula. Nos ayuda bastante que nos proporciones un correo electrónico para enviarte la fórmula exactamente a ese correo electrónico que tú nos indiques para evitar retrasos, para que sea más rápido. Bien, entonces, por otro lado, elaboramos una fórmula herbal. Esta fórmula herbal en el transcurso del programa que vamos construyendo. Esta fórmula herbal la colocamos directamente en nuestra página para que ahí la tengas a tu disposición. Cuando nos visites a la página, ahí está la fórmula del día y la fórmula que tú requieras. Con la gran ventaja de que ya en la plataforma puedes reenviarle a alguien que no tenga fórmula y que tú consideres que necesita una buena fórmula. O también puedes adquirir tu fórmula directamente en la tienda en línea aprovechando que el envío o flete no tiene costo. Entonces conviene. Podemos hacer eso directamente a través de la página, pedir nuestra fórmula herbal y de inmediato, en tiempo muy breve, empezamos el tratamiento. Llega directamente hasta las puertas de tu hogar. Bien, la página entonces para que la visites, vamos tomando nota. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, también puedes comunicarse a través de las plataformas sociales de internet. Puedes comunicarse a través de ex antes twitter con Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en la Villa, Ciudad de México, en la Villa, calle Garrido, número 203, entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego. A una cuadra de la Basílica, a una cuadra de la estación del Metro Bus Estación Garrido y a una cuadra de la estación del Metro Estación Villa Basílica. Tomamos nota del teléfono, 5515-49-0061 5515-49-0061 Tiene en el pasaje Catedral, Ciudad de México, está ubicada en República de Guatemala, número 10, interior 122, primer piso, junto al elevador, Centro Histórico, Ciudad de México, atrás de la Catedral Metropolitana. El teléfono lo anotamos, para más informes, 5521-27-8544 5521-27-8544, metro cercano, metro Zócalo Tienda en Charco, Estado de México, está ubicada en la avenida Cuauhtémoc 36 entre calle Rivapalacio y calle Palma, frente al banco HSBC en Charco de Díaz Cobarribos, Estado de México Teléfono, anotamos, 5559-82-7372 5559-82-7372 Tienda en Texcoco, Estado de México, está ubicada en Nicolás Bravo 214, subiendo primer piso Nicolás Bravo 214, subiendo primer piso Colonia Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la Catedral en Texcoco, Estado de México El teléfono, 5956-88-6776 5956-88-6776 Tienda en Naucalpan, San Bartolo, Naucalpan, Estado de México La ubicación es Avenida Gustavo Vaz, número 4A en San Bartolo, Naucalpan, Estado de México Frente al Salón de Eventos, Flamingos Teléfono, número 5553-57-2474 5553-57-2474 No se le olvide, Avenida Gustavo Vaz, número 4A en San Bartolo, Naucalpan, Estado de México Frente al Salón de Eventos, Flamingos Bien, momento ya de elaborar nuestra formulación Cuando hay espuma en la orina pues significa varias cosas, ¿no? Ya lo vimos Esa señal nos permite pues abocarnos a resolver el problema antes de que haya consecuencia y pues hay dolor, hay ardor hay molestias al orinar La persona orina con más frecuencia de lo habitual o padece una sensación de urgencia para orinar o sea, quiere ir corriendo rapidísimo Presencia de sangre en la orina Hinchazón en la cara, las piernas, el abdomen Padece de una fatiga inexplicable La orina puede tener un color anormalmente oscuro o una apariencia turbia Hay dolor en la parte baja de la espalda en el área de los riñones Picazón en la piel especialmente en áreas como las manos y los pies El aliento puede tener un aroma similar a la acetona ¿Sí? Como este solvente La acetona Ya saben que ese tipo de aroma es dulce Es afrutado También la persona puede tener la presión atea elevada O sea, alta Estos son síntomas y signos Ahora vamos por soluciones Las plantas que vamos a ocupar Muy importante, ¿no? Tiene que tener una buena fórmula Anotamos entonces Mezclamos las plantas juntas por partes iguales Ya mezcladas Tomamos una cucharada sopera para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Ahora los suplementos que vamos a emplear son los siguientes Vamos anotando Serpentaria con triptófano Sabal DHA con vitamina E Aceite de semilla de calabaza con aliina Menciono de nuevo Serpentaria con triptófano Sabal DHA con vitamina E Aceite de semilla de calabaza con aliina De estas cápsulas tomamos una de cada una Y las tomamos antes de cada alimento Una de cada una antes de cada alimento Suplemento adicional Coadyuvante de la fórmula y del sistema inmune El elixir que contiene arándano azul El elixir que contiene arándano azul Clave 18-17 Clave 18-17 El elixir con arándano azul Se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse Y otro vasito dosificador antes de acostarse Total, dos veces al día En la mañana a levantarse se toma un vasito dosificador Y antes de acostarse otro vasito dosificador Y se toma diariamente Ahora si, vamos al corte y regresamos Bien, continuamos Vamos a dar asesoría albularia a las personas Que nos están ya marcando vía telefónica Vamos a elaborar sus fórmulas Con muchísimo gusto, iniciamos Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes Buenas tardes Con la señora Aurelia Arreola Cruz Si, adelante te escucho Mire, este, yo tengo que Tengo sesenta años Sesenta Y peso setenta y siete kilos Si Y este, y miro uno cincuenta y seis Si, ¿qué te sucede? Y este, y lo que pasa que yo tengo Mucha inflamación en mi estómago Si Y este, y tengo colon irritable Y tengo, es que hay veces que me dan crisis de, de náuseas en el estómago Y este, me duele Si Y este, y me cuido muchísimo Como trato de comer lo más sano Porque a mí, yo gracias a su medicina Este, he estado, y eso nada más porque voy a la tienda y les pregunto allí a la orientadora Pero, en fin, es una consulta con ustedes, la primera y me da muchísimo gusto Bueno, nos vamos Y aquí creo que ahora se me voy a curar de todos Si, primero Dios Por lo tanto, no, me estoy muy nerviosa No duermo mucho Y yo quisiera una fórmula, doctor Que me la mandara al, al, a su escojo Porque yo, yo, eso me queda ahí Y tomo una estera y me deja ahí en la tienda Y de ahí no me regreso Entonces, no tengo que poder Ahí la mando Ahí la mando No te preocupes, dime que más tienes No te escribí Pues tampoco no puedo apretar aquí las plantas No te preocupes, todo se resuelve Vas a la tienda y pides tu, la fórmula que estoy elaborando Ahí la van a tener, cualquier tienda que llegues Sí Muchas gracias Y tengo una bacteria O sea, este, menos leche es el sudado de faringe Sí Y este, he salido que tengo bacteria en la garganta Sí Y también en las vías orinarias Porque también es ya de los estudios de la orina Y también salí con, con, con bacterias No me dijeron que bacteria Porque los doctores nunca dicen que bacteria Bueno, no te preocupes, no importa Porque mire, no me sustancia lo que como Yo como lo más sano que puedo Pero siento como que no como Bueno, vamos a ver la fórmula Eso se corrige En la digestión Vamos a mejorarla bastante Anotamos entonces las plantas De chinanteco Jarilla amarilla Timbre Tomillo común Alcarabea Romero Nuevamente menciono la fórmula De chinanteco Jarilla amarilla Timbre Tomillo común Alcarabea Romero Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un hito de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Vamos con suplementos Utilizamos Bromelina con papaina Frángula Frángula también Violeta de castilla Utilizamos otra más Acerola con vitamina C Esa es la fórmula Menciono otra vez Bromelina con papaina Frángula Violeta de castilla Acerola con vitamina C Una de cada una Y se toman antes de cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Continuamos Atiendo a la siguiente persona Buenas tardes ¿Con quién hablo? Hola, hola ¿Con quién hablo? ¿Habla Dioselín? Sí, adelante Te escucho Tiene una fórmula Para mi abuelita Sí, ¿qué edad tiene ella? Tiene 71 años Pesa 42 kilos Sí Y es de 1.50 Y es diabética Diabética ¿Qué le sucede? Sí Le duelen los riñones Apenas se hizo unos estudios Y el doctor le dijo Que tenía ácido úrico Y que no le funcionaban Bien los riñones Sí También tiene colitis El estómago Está muy inflamado Y tarda de 3 3 días para evacuar Empieza a ser bien Y después le da diarrea Sí ¿Qué más? Tiene anemia Y por lo mismo No puede caminar bien Dice que Tiene hinchados sus pies Con mucha debilidad Sí ¿Qué más? También adormecimiento En los pies y manos Dice que las manos Le duelen Los dedos Y están hinchados Y en el pecho Siente como Un dolor muy fuerte Como si la apretara Del pecho Sí ¿Qué otra cosa? Nada más Bueno pues entonces Hacemos la fórmula ¿Te parece bien? Muy bien Bueno entonces La hacemos de una vez Entonces utilizamos Lo siguiente Vamos anotando ¿Qué plantas ¿Qué plantas se van a utilizar? Arandó Jurema Rosa de china Hierba de la gracia También Seca palo Diente de león Entonces menciono La fórmula Arandó Jurema Rosa de china Hierba de la gracia Seca palo Diente de león Meclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma antes de cada alimento Antes de cada alimento Ahora vamos a escoger Suplementos Aceite de linaza Omega 3 Y vitamina C Utilizamos Aceite de nopal Glutamina con coral Jalea real Leofilizada Menciono de nuevo Aceite de linaza Omega 3 Y vitamina C Viene junto Aceite de nopal Glutamina con coral Jalea real Leofilizada Estas cápsulas Una de cada una Se toman antes de cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenas tardes ¿Con quién hablo? Buenas tardes doctor Buenas tardes ¿Con quién hablo? Habla la señora Ofelia Sale pues Dime Ofelia Adelante Ofelia Dime ¿Qué tienes? Mire Yo soy una persona Que tengo 83 87 años 87 Sí Ajá Sí Padezco de ¿Cómo se llama? De artritis Artritis Sí Artritis Este Artritis Dermatóide Y este Y me Se me inflama mucho El estómago Sí Me duele mucho El riñón derecho Sí Y este Me dan muchos calambres En mis piernas Empiezo Este Por las plantas De los pies Y me suben Hasta las Hasta las piernas Todo Sí Mire Soy interpensa Este Casi Sí Casi no veo O sea Nada más veo Con un ojo Con el izquierdo Porque me operaron Sí Entonces Veo pero muy borroso Con el izquierdo Porque dicen que tengo cataratas Bueno ¿Qué otra cosa? Entonces También tengo Este ¿Cómo se llaman? Este Hongos en los pies Sí ¿Qué más? Tengo mucho Insomnio Insomnio Sí Ajá Bueno Sí Bueno Te hago tu fórmula Entonces Vamos anotando Que vamos a ocupar Utilizamos Herbas suecas Angélica mexicana Chaga Cocolmex Y también Flor cónica Una más Encina de mar Fue lo siguiente Herbas suecas Angélica mexicana Chaga Cocolmex Flor cónica Encina de mar Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un hito de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Cápsulas Utilizamos Luteína Licopeno Prolina con coral Cartílago de tiburón Menciono otra vez Luteína Licopeno Prolina con coral Cartílago de tiburón Una de cada una Antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Bien Pues estamos platicando Acerca de cómo atender Debidamente Una situación en la cual Pues los riñones Principalmente ya están Trastocados ¿Por qué? Lo notamos porque No están trabajando bien No trabajan bien Porque pueden tener Diferentes afectaciones Ya Lo notamos porque Nuestra orina es espumosa No es normal Claro que no A veces con Tintas de sangre Rebotado Con otro color Muy oscuro Muy turbio Tenemos que atendernos Porque tenemos que Recuperar la función Renal plenamente Y se logra con las plantas No hay duda Así que Muchas gracias por su atención Gracias por su compañía Gregorio Rodríguez Muchas gracias por tu participación Gracias maestro Hasta la próxima Claro que sí Entonces nos despedimos Con un proverbio chino Que dice así La mente es como Un jardín Lo que siembras en ella Lo cosechas en la vida Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación Pot baskets Conversa Para découvrir El Ángel de tu Salud Gracias por tener Altyazú La mente o